La Asociación Academia Superior de Taekwondo ha incorporado una nueva filial. La última y flamante filial en el Centro de Combatientes Soldados de Malvinas, acá por Ituzangú 1238, así que estamos inaugurando la filial. ¿Qué significa para ustedes? Desarrollo, crecimiento, más gente que practique Taekwondo, y en este caso algo muy especial que los combatientes hayan firmado un convenio marco de cooperación con nuestra institución para el bien común y para que sus afiliados y ellos mismos puedan practicar esta noble disciplina. Estrenando nuevo piso. También, hace un mes estuvimos acá con Elio por primera vez, y yo prometí que en poco tiempo más íbamos a tener el piso, porque el salón es muy lindo, pero necesitamos los pisos de gomas para que se adhieran mejor con sus prácticas al piso y para evitar las caídas y los accidentes. Y tal cual las prometimos, ya cumplimos. ¿Las expectativas sobre este convenio firmado con la Asociación Academia Superior de Taekwondo? Son muchas, sobre todas las cosas. Agradecer en primer lugar al profesor Demarchi por habernos tenido en cuenta. Realmente los excombatientes de Malvinas están practicando, inclusive ese ejercicio es muy importante, dado que nosotros venimos de un momento muy difícil. Usted lo conoce porque ha estado varias veces en su programa. Y sabe que la familia malvinense ha sufrido muchísimo y creo que esto va a ayudar mucho a la familia. No es que creo que es así. Por acá también practican hijos, esposa y los excombatientes, por supuesto. Así que le invitamos a todos los excombatientes y sobre todo a la gente, a los vecinos, a la gente común, corriente que quiera practicar el deporte acá, que se acerquen y van a ser bien recibidos en la institución del Centro de Excombatientes de Malvinas. La dirección del centro. Y tú y Zangó, 12.38, entre Bolívar y Belgrano. Todos los días. Lunes, miércoles y viernes, de 19 horas a 22 horas. Se viene un torneo importante. Sí, el 14º torneo internacional interviene en la parte de equipos de Argentina, de Brasil, Paraguay y Uruguay. El 9 de septiembre en el imponente Estadio Los Sueños del Club de Regatas Corrientes organizado por nuestra asociación, que es la Asociación Academia Superior de Taekwondo.